Ojito con lo que os traigo aquí hoy. Parece ser que el propio Shuntaru Forukawa, presidente de Nintendo, está acojonado. Nintendo tiene miedo de lanzar el próximo sistema, de lanzar al mercado y enseñarle al mundo Nintendo Switch 2. Y ojito, porque estos miedos no son infundados, tienen un sentido. Un sentido que se basan en el rigor histórico y en algo que ha pasado siempre con Nintendo. Hablaremos de esto, pero no es lo único. Presentación o anuncio o lo que sea de Nintendo Switch 2 en marzo. Ya son varios insiders que lo corroboran. Ojito que esto está cobrando muchísimo peso y hay una forma de comprobar lo que va a ser a partir de esta semana, si realmente va a pasar o no. Así que vamos al lío porque tenemos muchísimo que hablar y cosas muy potentes y muy interesantes. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas. Consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo que tendría que haber subido ayer, pero ayer mi cabeza, lo siento, estalló. Dijo hasta aquí y así ha sido. No voy a entrar en detalles, pero hasta ahí. Bueno, la cosa es que hoy sí que os puedo traer por fin este vídeo. Además quiero traeros otro vídeo en base a cositas que dije hace dos años y medio, ¿vale? Para que veáis cómo hemos estado y cómo estamos ahora y que os deis cuenta de que no sabemos una puta mierda a pesar de todo, ¿vale? Así que bueno, os traeré otro vídeo que me parece bastante interesante de cosas que dije hace ya más de dos años, ¿eh? Que es importante destacar esto. Sea como sea, hoy no vengo a hablaros de lo que dije hace dos años, sino lo que ha dicho Suntaru Furukawa hace escasos días, ¿vale? Y es que sí, Suntaru Furukawa ha declarado oficialmente que tienen miedo de lanzar el nuevo sistema. Porque no saben cómo va a funcionar, cómo lo va... bueno, que no saben si el resultado que va a dar en el mercado, si el rendimiento que va a tener económicamente va a ser tan bueno como el de Nintendo Switch 2. O sea, como el de Nintendo Switch, perdón. A ver, yo si fuese Nintendo estaría bastante acojonado ahora mismo por varios motivos. Lo primero, Nintendo ahora mismo tiene un valor en bolsa que es histórico y eso en algún momento tiene que bajar. Seguramente baje cuando anuncien Switch 2. No porque Switch 2 no vaya a merecer la pena o decepcione, sino porque esto es una... vamos, esto va a estallar en cualquier momento. Esa subida que está teniendo de acciones que es completamente antinatural en algún punto tiene que estallar. Y seguramente con el boom de todo, al poco de anunciarse Switch 2, todo eso baje de golpe. Seguramente, guardad tuit, escuchéis noticias tras el anuncio de Nintendo Switch 2 que digan que las acciones de Nintendo han caído en picado tras mostrar Switch 2. O como se vaya a llamar el sistema. Guardad tuit, por favor, acordaros de lo que acabo de decir. Ya veréis cómo va a pasar y ya os estoy diciendo por qué va a pasar, ¿vale? Porque antinaturalmente las acciones de Nintendo están alcanzando unos valores en bolsa que no son, vamos, antinaturales directamente, ¿no? Ya está dicho. Bueno, dicho esto, aparte de que evidentemente esto supongo que a la junta directiva de Nintendo le acojona bastante de cara a los accionistas e inversores, no es lo único, ¿vale? Lo otro que hay que tener en cuenta es que vienen de Nintendo Switch y que es un éxito histórico, que puede que se convierta en la consola más vendida de la historia. Quiero decir, ahora mismo el testigo que tienes que recoger es muy pesado y entiendo que a cualquiera dentro, vamos, con dos dedos de frente dentro de Nintendo, ahora mismo se estaría, vamos, estaría acojonado, ¿no? De tener que lanzar un nuevo producto que, bueno, que venimos de esto, es que no puede ser, es imposible que sea mejor o más exitoso o muy, muy complicado, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa en eso, pero es normal, tienen miedo. Pero por último, tienen miedo por una razón de mucho peso, ¿vale? Y es que históricamente, y Nintendo lo reconoce, así como ha dicho Suntaru Furukawa, normalmente siempre hay una generación buena, una generación mala en cuanto a venta se refiere. De esto, vamos, lo hemos hablado muchísimas veces, Gamecube fracaso, Wii, exitazo. Wii U, fracaso, Nintendo Switch, exitazo. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, como es fracaso, éxito, fracaso, éxito, fracaso, éxito, toca fracaso. Toca fracaso, y eso es lo que le tocaría históricamente a Nintendo Switch 2. Creo que la situación no es la misma, no tiene nada que ver, ya lo hemos hablado muchas veces, tampoco me quiero parar. Switch 2 va a coger la inercia de Nintendo Switch, va a ser un éxito día uno, a no ser que la caguen muchísimo. Y además, pues yo que sé qué quieres que te diga, que sabemos que va a ser una consola continuista y creo que ahí no hay un riesgo como en otras ocasiones. Wii U fue un riesgo y fue un fracaso comercial porque no caló el mensaje, no caló el producto, porque no supieron comunicarlo, entre otras muchas cosas. ¿Era un consolo? Sí, claro que lo era. Pero no supieron hacer que llegase al público, así que fracasó. En el caso de Nintendo Switch 2, el único error que pueden cometer es no dejarle claro a la gente que se trata de una nueva Nintendo Switch, una nueva generación, una nueva consola. Pero aún así la gente comprará la Nintendo Switch, comprarán la nueva, pues que es lo normal. O sea, es difícil que la caguen, es lo que quiero decir. La pueden cagar con el hombre, la pueden cagar con la publicidad y la campaña de marketing, pero está difícil que se convierta en un fracaso y que no cumpla al menos unas expectativas bastante altas. Entonces sí, Nintendo está acojonada, tío. Nintendo está acojonada. Lo reconoce el propio Suntero Furukawa, que tienen miedo de lanzar el nuevo sistema. Así que bueno, veremos cómo se lo montan, qué es lo que tienen pensado, pero yo estoy seguro de que lo van a solventar bastante bien. Y por otro lado tenemos una cosa que me parece súper interesante. Y es que, a ver, Nate the Hate hace unos días, y esto ya os lo comenté, lo del Nintendo Direct Mini o Partner Showcase o lo que sea, Nate the Hate dijo que, según sus fuentes, él había deducido, que no es que se lo dijesen directamente, que esta semana que viene vamos a tener el Nintendo Direct pertinente, pero no va a ser un Nintendo Direct General, sino que va a ser un Nintendo Direct según el Partner Showcase. Pero podría ser un Partner Showcase, podría ser un Mini. El caso es que una versión acotada del Nintendo Direct, no un General. ¿Por qué? Porque en marzo habría un evento de presentación de Nintendo Switch 2 con más juegos y más cositas. Bueno, no sé si es un evento de presentación, un anuncio, un lo que sea, una revelación, un algo, que sería en marzo. Y esto lo dijo Nate the Hate hace unos días, y resulta que hay muchísima gente en la industria que ahora mismo le está dando mucha veracidad y mucho peso a esto. Es decir, sí que parece ser que es posible que Nintendo Switch 2 se presentase al mundo, no sé de qué manera, si quizá con un tráiler o quizá con un tuit que nos invocase a todos ya directamente, nos emplazasen en una fecha posterior, no lo sé, lo desconozco, ¿vale? Pero sí, parece ser que va a ser en marzo, según dice Nate the Hate. Porque Nate the Hate lo ha dicho, no ha sido el único, han sido otros Insiders los que han ido detrás diciendo que les cuadra mucho, o bien que están completamente de acuerdo que va a ser así, y entre ellos tenemos a Necrolipe, que también efectivamente ha dicho que sí, que esto va a pasar, que él lo corrobora, que él, vamos, está convencido de que lo que dice Nate the Hate es así y va a suceder. Es decir, ya son dos Insiders, y en este caso dos de bastante peso, que son Nate the Hate y Necrolipe, los cuales están diciendo exactamente lo mismo y apoyados por muchos otros. No sé hasta qué punto todo esto evidentemente sea real. Yo creo que hay posibilidades de que esto suceda. Yo hice mi apuesta hace más de dos años, ¿vale? Hice mi apuesta hace más de dos años. Si se cumple voy a ser el puto Nostradamus, porque es así, voy a ser Nostradamus si se cumple, pero ya veremos si es así o no. Yo no descarto que no vaya a suceder esto. No lo descarto, ¿vale? Es verdad que suena muy apetecible, que suena muy probable y que tal, pero vamos a salir de dudas muy pronto. ¿Cuándo? La semana que viene. Esta semana que entra, ya estamos a sábado, pues esta semana que entra creo que vamos a salir de dudas. En el momento en el que Nintendo anuncie su Nintendo Direct, si vemos que es un Nintendo Direct Mini, un Nintendo Direct Partner Showcase, un lo que sea, ¿vale? O como lo quieran llamar, que no sea un Nintendo Direct General, eso prácticamente estaría confirmando que lo que ha dicho Necrolipe, que lo que ha dicho Nate the Hate es completamente cierto y que vamos a tener efectivamente una presentación de Nintendo Switch 2 en marzo. Y además, ojito, otros insiders no solo están diciendo que esto es así porque consideran que lo que dice uno es verdad o lo que sea, sino porque según sus fuentes, y ojito, muchos otros han empezado a hablar de que va a ser en marzo también por un motivo, y es en homenaje a los 7 años que cumpliría precisamente la salida de Nintendo Switch el propio mes de marzo. Y que además, tened en cuenta una última cosa, y esto lo añado yo, es el cierre del año fiscal, ¿vale? Es el cierre del año fiscal, y efectivamente Nintendo, siempre lo decimos, le interesa reflejar esos beneficios inmediatos, esa subida de acciones, y ese... bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿vale? Pero yo creo que a Nintendo le interesa cerrar el año fiscal, 2023-2024, con un anuncio y con un bombazo que puede repercutirles para muy bien. Aunque, como digo, puede ser que esa burbuja que hay ahora mismo dentro de sus acciones estalle por completo al ser presentada la consola. No lo sé, ¿vale? Pero sí que me cuadra mucho, siempre lo he dicho, presentación en marzo. En marzo lo llevo diciendo dos años y pico. Más de dos años lo llevo diciendo, concretamente dos años y medio. Ojito, que hoy voy a hablar de eso en otro vídeo, ¿vale? Yo os voy a... os he extraído hasta fragmentos de aquellos vídeos para que no pensáis que he manipulado nada, ¿vale? Así que, gente, dicho esto, no tengo más que contaros acerca de la posibilidad de que tengamos ese Nintendo Direct Mini la semana que viene, la presentación de Nintendo Switch 2 en marzo. Yo no las tengo todas conmigo, ya lo sabéis. Y, por otro lado, como bien he dicho, pues Nintendo acojonada, que es gracioso, pero normal también. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Música Música